Enfocando 5, 4, 3 ¡Hola pedacitos de kimchi! ¡Hola pedacitos de kimchi! Yo soy Diana Y yo soy Gisera Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy vamos a hacer un video que nos han pedido mucho por mucho tiempo Pero no habíamos tenido tiempo de hacer Y es el tag que hay en mi celular No que tengamos la verdad apps muy interesantes ni nada Pero igual ustedes querían saber Entonces pues vamos a mostrarles Bueno pues este es mi teléfono Gisela Esta es mi pantalla principal, solo tengo dos Pero si se meten aquí Encuentran millones de aplicaciones inservibles Las aplicaciones que más uso son Instagram Que es este Instagram Tu 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 Saben que luego nos preguntan dónde nos tomamos las fotos Miren está padre porque pueden cambiarlos así Quieren tomarse cuatro Cuatro así O pueden escoger otra Que ya hayan tomado Ah una de top Bueno lo que sea Y la pueden editar Tiene cositas medio padres Cacao Que ya saben que en Corea es muy popular Line Porque tiene stickers muy bonitos Facebook Twitter Youtube Para que podamos leer sus comentarios Tengo aquí dos aplicaciones Muy importantes Si vienen a Corea Tengo esta aplicación Que se llama Soul Bus Está padre porque les dice por ejemplo Las paradas que están cerca Que aquí son paradas ya determinadas No lo pueden tomar en cualquier esquina de nada Y por ejemplo la parada que más cerca me queda es esta Y nos dice Qué autobús pasa Y en cuánto tiempo viene Oh se me va Ya llegó Entonces o pueden buscar El número de la parada O el número del autobús Y les dice exactamente A qué hora va a pasar Eso está muy padre Porque siempre saben A qué hora va a pasar el autobús Y son muy muy puntuales A menos que lleva Cambian ya un poquito Pero en general son muy puntuales Otra de las aplicaciones que más uso aquí Es Down Maps Que es como Google Maps Pero este es súper especializado así en Corea Por ejemplo Si le doy aquí Nos dice dónde estoy Y literal me da La calle donde vivimos Y está padre porque también pueden ver La camarita Y les enseña la calle Esa es la calle donde vivimos Muy bonita Google Translate Claro Descargué el paquete de coreano Porque pues A veces necesitamos decirle cosas a alguien Y no podemos Silent Camera Para tomar fotos Y que la gente Y que la gente no se dé cuenta Porque aquí las cámaras Todas hacen ruido ¿Qué más uso mucho? ¿Qué más uso mucho? Ah, este Otto Global Para hacer llamadas internacionales O un bajo costo Esta aplicación Esta aplicación está padre Pero viene ya dentro del teléfono Esta aplicación es para ver la tele Pero le tengo que conectar mis audífonos Así es que Diana les enseñara la suya Tengo CGV para ver a qué hora son las películas del cine Y tengo Snapchat Creo que es muy popular Pero apenas voy a crear una cuenta Ahí se las voy a dejar Para que me sigan en Snapchat Y podamos chatear Y esta porque a veces ando en bicicleta Y me gusta saber cuánto tiempo es Y por dónde voy Y ese es mi screenshot Bob Esponja Por el día de hoy Screensaver Un screensaver ¡Tarán! Este es mi teléfono Soy yo, Diana Este es como el screensaver Pero viene con cacao No sé cómo Lo descubrí apenas el otro día Se llama Notification Coverage Este el uso no puedo Lo amo Es lo máximo Bueno, entonces Abren Y ya bueno Tenéis ahí la Play Store Twitter es Creo que De las dos aplicaciones Que yo uso más Muchos de ustedes tienen Twitter Ya saben cómo es Es como Como un micro sitio Para compartir información Sus estados, etc Pueden seguir gente Que les interesa Siguen agentes Siguen amigos Encuentran noticias Pueden mandar mensajes privados Les cuenta aquí Los temas que están Trendeando en todo el mundo Line Que es como El Whatsapp De la vida Ya saben Pero es como Mucho más bonito Y tiene miles de millones De stickers Que son increíbles Yo amo Line por los stickers Prefiero line Que cacao Por ejemplo Tiene unos Estos son como Por región Entonces estos son de Corea Y tiene cosas en Corea No así como Para que Ah me río Me río mucho tiempo O también tiene un Ya saben O cosas así O un heart Ya saben Y pues ya saben Hay miles de stickers Creo que ya son Sextar o algo así Pero Tienen las caras Más graciosas Entonces Nos gusta mucho El otro que usamos Obviamente es cacao Que también es como Whatsapp Pero pues Ahí en En chafa A mi la verdad Casi no me gusta cacao Lo uso pues Porque toda la gente Coreana que conozco Usa cacao Pero no me gusta tanto Instagram Que los que no lo usan Pues es una aplicación Para fotos ¿No? Puedes subir tus fotos Y luego Tú sabes Sigue gente La gente te sigue Y compartes Todas tus fotos De las cosas Que haces en la vida Y tal Y ya Videos también puedes subir Videos de 15 segundos Yo uso Swarm Porque me gusta Como Hacer check-in A los lugares A los que voy ¿No? Por ejemplo Ya saben Ahorita Pues como estoy en mi casa Me da mi casa ¿No? Entonces pues ya Ponle Hacemos check-in Y ya Las aplicaciones de foto Aparte de Ximera Que Gisela Ya les enseñó Yo uso esta Que se llama Instasize Que es por ejemplo Para cuando tienen Una foto muy larga Ya sea horizontal O vertical La pueden poner aquí Así van aquí La escogen Obviamente también Tengo la silent camera Por lo que Gisela Ya les explicó El pages manager De Facebook Para que podamos Checar Pues ya saben El Facebook De Double Trouble En Corea Y pues ya Platicar con los pedacitos De kimchi Y tal Google Translate Para poder comunicarnos Con los chinos Y esta aplicación Y esta aplicación Gisela les enseñó Una para los autobuses De Corea Yo les voy a enseñar La de el metro La de los autobuses Solamente viene en coreano Entonces a fuerza Tienen que saber leer Hangul Pero la del metro Viene tanto en coreano Como en inglés Y entonces está como Pues súper padre ¿No? Se llama Soul Software Por ejemplo Aquí le dan en buscar Y nuestra estación Es esta ¿No? Pónganle Entonces aquí salimos de Y supongamos que queremos ir A Itaewon Para que nos dé un tránsito Llegar a Tara Y ya luego aquí Nos da como Dice Fastest Que es la ruta más rápida O FU La que te menos cambia Pero en Itaewon Nos va a dar Mis impulsores en tránsito Y entonces ya aquí nos dice ¿No? A qué hora llega exactamente El metro ¿No? Ahorita llega a las 9.47 Y luego va a llegar A las 9.58 A la otra estación Se tienen que poner En la segunda En el segundo carro En la tercera puerta Para salir directo A donde tienen que transferir Y ya luego la estación Es Domeo Ahí va a llegar el tren A las 10.05 Y los va a dejar En Itaewon A las 10.15 En total son 11 estaciones Un transfer y 31 minutos Y les dice que la salida Está en la de izquierda Súper fácil de usar Y súper padre Por ejemplo Si tienen una ruta A la que siempre van a ir Aquí la pueden guardar En bookmarks y todo eso Y les dice además Cuánto les va a cobrar Así que está muy padre Y esta aplicación es gratis Tetris Porque soy muy adicta Al Tetris Tengo una que se llama IMDb Que si a ustedes les gusta Mucho el cine Como a mí Esta les va a gustar Porque pueden buscar Lo que sea Por ejemplo Buscan un actor ¿No? Vamos a buscar Un actor francés Que me gusta mucho Ajá Entonces buscan Bla 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 Y ya les da Como toda su filmografía Todas las películas Que ha hecho Por año Si las ha dirigido Si las ha actuado Etcétera Si les gustan las películas Esa es una muy buena aplicación Las del cine Gisela tiene CGV Yo tengo la de Lotte Pues porque nos gusta Ir al cine Entonces hay que Checar los horarios Y tal Las aplicaciones del cine Obviamente solo están En coreano Miren Esa es de la película De Tot Tiene el post Todo da Megabox Que es otro cine Otra cadena Igual Todo está En chino Digo Coreano Tengo esta aplicación Que se llama Mango Plate Pero la verdad Es que casi Bueno Creo que nunca la he usado Es para Ver lugares De comida Por ejemplo ¿Qué lugares hay? ¿Qué review tienen? ¿Cuánto cuestan? ¿Si están buenos? ¿Qué lugares hay cerca? Si voy a ir a tal lado ¿Qué lugares puede haber? Y recomendaciones Entonces está como útil No sé por qué no la uso Porque siempre tengo lugares específicos Pues ya El clima Aunque siempre miente Esas son todas las aplicaciones O nuestras aplicaciones favoritas Esperamos que les haya gustado Y que les hayan sido útiles Algunas Las dos tenemos Android Ninguna tiene iPhone Entonces no sabemos decirles Si todas las que tenemos Están disponibles para iPhone Es cosa de que le chequen Twitter es para ambas Facebook Instagram Youtube Esperemos que les haya gustado el video Esperemos que les sirvan Algunas de estas aplicaciones Ya sea en donde ustedes vivan O cuando vengan a visitar Corea Y esperemos que estén muy contentos De que hayamos hecho Nuestro primer tag en español Porque todos lloraban demasiado Porque hacíamos tags en inglés Entonces esperemos que ya estén Muy contentitos Todos los tomatitos Muy contentitos Cuando llegaron Double Trouble Y hablaron en inglés Recuerden que nos pueden seguir En nuestro Facebook Como Double Trouble en Corea Está muy padre Porque ahí ponemos cosas Que obviamente luego No nos da tiempo de hacer En los videos Ponemos muchísimas fotos Ponemos videitos Chismes De lo que está pasando en Corea La verdad es que Nos podemos comunicar Como mucho más personalmente Con ustedes Y más en tiempo real Entonces Díganos y nos vemos ahí Somos Double Trouble en Corea También estamos en Twitter Instagram No olviden darle like A este video Si les gustó Y si creen que les van a servir Las aplicaciones Y compartirlo con todos sus amigos No sean suscritos Suscríbanse Para ver más videos Y si tienen ideas De algún otro tag Que quieran que hagamos Díganos Y ya saben Tarde o temprano Pero lo haremos Más tarde que temprano Pero lo haremos Lo haremos Esto fue todo por el día de hoy Nosotros somos Double Trouble en Corea Y que tengan un buen día ¡Cut!